Tips mágico de bruja para que esa persona se comunique, te llame, venga a buscarte. Este es un ritual muy efectivo que se hace de hace mucho tiempo y se aplica en mi familia. Sirve muchísimo para que se comunique y te contacte. Fundamentalmente lo tienes que hacer con fe, mucha fe y siempre susurrando su nombre. Antes regálame un me gusta y comparte este video con alguien que quieras mucho y que lo necesite. Vas a tomar un diente de ajo, no hace falta que esté pelado, un diente de ajo lo puedes pelar si quieres. Muchos lo pelan porque es más efectivo, más rápido que se comunique esta persona y te vas a hacer 7 cruces en tu mano izquierda mientras repites 7 veces su nombre y dices. Por ejemplo, Juan Pérez ven a mí, Juan Pérez ven a mí y así 7 veces. Verás cómo se comunica esa persona, tanto sea por llamada, por mensaje e incluso se te aparezca en la puerta de tu hogar. Al ajo lo dejarás debajo de tu almohada hasta el día siguiente. Luego lo quemarás con una vela blanca. Hágalo con fe. Los resultados son increíbles. Hecho está.